Amor en el más allá, historia compartida por Eduardo Liñán La historia de mi novia y yo comienza en la primaria cuando ambos teníamos 6 años, desde el primer momento en que nos sentamos uno al lado del otro, se inició una conexión especial entre nosotros, compartimos juegos, risas, secretos y sueños, construyendo una amistad que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo, cuando llegó la adolescencia la amistad se transformó en un amor puro y sincero, ella era mi primer y único amor, la persona que llenaba mi corazón de alegría y esperanza, juntos imaginábamos un futuro lleno de sueños compartidos, una vida de complicidad y de amor eterno, sin embargo el del Tino tenía otros planes para nosotros, cuando cumplimos 15 años su vida se dio un giro inesperado, su padre que formaba parte de una célula criminal involucró en el negocio de la familia, de pronto la dulce y alegre joven que amaba se vio envuelta en un mundo oscuro y peligroso, su nueva vida dentro del crimen organizado le brindó lujos y comodidades que antes no tenía, una camioneta nueva, viajes constantes, restaurantes caros, todo era posible con el dinero que ahora fluía sin restricciones, al principio me sentí confundido y desconcertado por su cambio de vida, le preguntaba insistentemente sobre su trabajo pero ella siempre evadía mis preguntas o a veces me callaba con regalos y atenciones, poco a poco me fui acostumbrando a la nueva realidad, ignorando las actividades ilícitas que sospechaba que realizaba junto a su familia, mi amor por ella era tan grande que prefería vivir en la ignorancia antes de perderla, me convencí de que el dinero provenía de una forma legítima, negándome a ver la oscuridad que la envolvía, sin embargo la realidad era cruda e inevitable, un día se esfumó de mi vida y aún lo recuerdo con nitidez, cierto día como cualquier otro lleno de planes y sueños compartidos, me invitó a desayunar y le despedí con un beso en la mejilla, teníamos la promesa de volver a vernos esa noche, pero esa noche no llegó, las horas se convirtieron en días y en semanas, no había rastros de ella, su teléfono estaba apagado, su casa vacía y su familia había desaparecido, la incertidumbre se apoderó de mí como una garra que apretaba mi corazón con fuerza, comencé una búsqueda frenética, recorrí las calles, pregunté a conocidos, moví cielo y tierra buscando cualquier indicio que me llevara con ella, la desesperación me consumía y la impotencia me corroía por dentro, falta que conversé con algunos vecinos algo alarmados y preocupados que tuve una idea de lo que había ocurrido, las noticias no eran buenas, su familia había sido secuestrada por una banda rival del cárter con el cual trabajaba su padre, una noche interrumpieron en la casa y asesinaron a algunos, llevándose a otros a un lugar desconocido, el terror se apoderó de mí imaginando lo peor, su dulce rostro marcado por el miedo, su cuerpo vulnerable en manos de aquellos criminales, la incertidumbre me torturaba cada minuto y era una agonía interminable, no dormía, no comía y solamente vagaba por la ciudad como un alma en pena, buscando respuestas que no llegaban, la culpa me carcomía por dentro por no haberla protegido, por no haber estado ahí para ella, los días se convirtieron en semanas y la esperanza se fue diluyendo, la vida se volvió una tortura sin ella, un desierto de recuerdos y sueños rotos, sin embargo en lo más profundo de mi ser una pequeña llama todavía ardía, la llama de la esperanza, la terca convicción de que ella estaba viva y que algún día volvería a verla, me aferré a esa llama con todas mis fuerzas, seguía buscando, sin descanso, sin tregua e impulsado por el amor que todavía sentía por ella, pero uno de esos angustiosos días, el timbre de mi teléfono sonó en la madrugada, rompió el silencio con una melodía que jamás olvidaré, era la que tenía su número, era ella, mi amada, su voz temblorosa pero llena de vida después de tantos meses de silencio me generó un torrente de emociones, la alegría de saberla viva se mezclaba con la impotencia de no poder tenerla cerca, según me contó ella y sus hermanas huyeron a un polo remoto, buscando refugio de los criminales que habían arrebatado la vida a sus padres y sus tíos, no podía revelar la ubicación por el miedo de ser rastreados constantemente, a pesar de la angustia que me producía la situación, la simpleza de escuchar la voz me llenó de un renovado vigor, la esperanza que se había marchitado durante tantos meses de incertidumbre volvió a mi corazón, las llamadas se convirtieron en un ritual nocturno, después de la medianoche su voz suave y dulce llenaba mi habitación, hablábamos de nuestros sueños compartidos, de la vida que anhelábamos construir juntos, le prometí que la esperaría pacientemente, quería por ella sin importar las dificultades, que escaparíamos juntos hacia un futuro más brillante, sin embargo el destino tenía otros planes para nosotros, un día la llamada nocturna no llegó, esperanciosamente con el corazón palpitando con una mezcla de esperanza y temor, pero el silencio se prolongó convirtiéndose en un vacío insoportable, recuerdo que la última llamada fue una tormenta de reproches, nuestras voces se elevaban con discusiones cargadas de furia e impotencia, colgé el teléfono con el corazón palpitando, la ira aún nublaba mis pensamientos por la necesidad de no querer que fuera a buscarla, jamás imaginé que esa noche será la última vez que escucharía su voz, un comando armado irrumpió en la pequeña comunidad a las afueras de la ciudad donde se estaba escondiendo, un infierno de fuego y balas consumió todo a su paso, lo siguiente fue una noticia que me sembró completamente, pues a pesar de que los medios no desean mucho, los blogs eran nuestra ventana al horror de mirar como la gente sucumbió ante toda la violencia desmedida, y es que prácticamente toda la región estaba así. Al enterarme de la tragedia un escalofrío recorrió mi cuerpo, entre las fotos de las víctimas reconoce el rostro de mi amada y de sus hermanas. Sus cuerpos inertes y mutilados yacen en una macabra montaña de dolor junto a otros cadáveres. Sin pensarlo dos veces emprendí un viaje hacia el lugar de la masacre al conocer la ubicación. Estaba tan cerca de mí que sentí coraje y frustración por segunda vez al no poder ayudarle. La devastación me recibió llegando, un paisaje de cenizas y escombros custodiado por militares y policías. El cuerpo de mi amada había sido trasladado al seméfo según supe, así que tenía que trasladarme a ese sitio. Con el alma en vilo entré a la morgue y el médico que era amigo de mi padre me dio la oportunidad de verla, de conocer también un poco más del caso. Al abrir la fría gaveta de los cuerpos la pude contemplar y casi se me doblan las piernas. Estaba ahí pálida y serena, con las marcas del horror grabadas en su piel. Un llanto desgarrador brotó de mi interior. Un río de dolor me inundó por completo. En ese instante supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. La crueldad del destino me había arrebatado lo más valioso en la vida. Su cuerpo inerte sobre la fría gaveta de metal marcado por la crueldad y la tortura. Las marcas de golpes, quemaduras, cortes. Todo era un lienzo macabro de dolor y sufrimiento. Las lágrimas brotaron de mis ojos en control mientras la miraba. Su rostro una vez lleno de vida ahora estaba retorcido por el miedo y el dolor. Las fotos que me mostraron los investigadores solamente confirmaron mi peor pesadilla. Las habían torturado y sometido a vejaciones inimaginables. Y lo más aterrador no solamente a ella, sino a un grupo de personas. Los cuerpos apilados en torno a un altar grotesco parecían ofrendas a una deidad oscura. Una estatua monumental de la muerte con un cráneo real por cabeza dominaba la escena macabra. Los investigadores curtidos y con experiencia en casos de violencia entre bandas no podían ocultar la conmoción. Nunca habían visto tal despliegue de violencia y locura. Los criminales al parecer no solamente eran faciosos, sino también adeptos a las artes oscuras. Practicaban rituales macabros sacrificando vidas para aplacar a su deidad. Eso era común en la ciudad fronteriza donde vivía y muchas veces había escuchado historias. Pero nunca imaginé que fuera parte de una de estas de alguna manera. Esa revelación me hundió todavía más en la zozobra. La brutalidad del mundo me golpeó con crudeza dejándome una herida profunda en mi alma. No solamente había perdido a mi amada, sino que también había sido testigo del lado más oscuro de la humanidad. Un lado donde la violencia y la locura se mezclan con la superstición y el fanatismo. La crisis nerviosa me consumió y hubo días de zozobra y angustia, luchando contra la imagen de su cuerpo torturado con mucha crueldad. Finalmente llegó el momento de recibir sus pertenencias. Su familia, lo que quedaba de ella, vido a reclamar el cuerpo y la velaríamos en casa de uno de los tíos. Esa noche la velamos y fue un velorio con muchas ausencias, con familiares que ya no estaban, víctimas también de la violencia que azotaba a todas partes. Su última mesa y su entierro fueron los momentos más tristes de mi vida, devastado, sin fuerza para llorar. Solo podía observar cómo la bajaban a la tierra y cómo la alejaban de mí para siempre. Fui el último en irme de la tumba. Me quedé un largo rato despidiéndome, diciéndole cuánto la amaba y cuánto la extrañaba. Al salir del panteón, una breza alada me envolvió, cargando consigo un aroma familiar. Un aroma que merezó la piel y me aceleró el corazón. Giré la cabeza buscando la fuente de esta fragancia que me traía recuerdos tan vívidos. Y entonces la vi a lo lejos entre las tumbas. Era una figura familiar que se erguía con una quietud fantasmal. Era ella, mi amada, con su vestido azul favorito y su cabello hundeando el viento. La incredulidad me invadió al principio. No sabía si era una ilusión o un espejismo producto del dolor y la tristeza. Pero no, era ella. Su rostro, su mirada, su sonrisa triste. Todo era real como el dolor que me oprimía al pecho. Un escalofrío me recorrió mientras avanzaba hacia ella. Iba con una mezcla de miedo y fascinación. En cada metro que avanzaba la aparición la observé con detenimiento. Sus ojos, que antes brillaban con alegría, ahora estaban llenos de una tristeza infinita. Su piel pálida y fría reflejaba la luz del sol de una manera antinatural. No pude evitar llorar. Lágrimas de dolor, de nostalgia, de impotencia. Quería abrazarla con todas mis fuerzas por absurdo que pareciera. Como si quisiera atraparla y nunca más dejarla ir. Fueron solamente unos segundos en el que la pude ver y fue un breve encuentro en el límite entre la vida y la muerte. Pero esos segundos fueron suficientes para que mi corazón se llenara de una mezcla de emociones. Alegría por verla, tristeza por su partida y una profunda paz al saber que su espíritu todavía estaba conmigo. Y entonces, como si la brisa le hubiera arrebatado, desapareció ante mis ojos. Se desvaneció en el aire, dejando solamente el aroma de su perfume y un eco de su voz en mi memoria. Me quedé allí de pie entre las tumbas con el corazón palpitando y la mirada perdida en el vacío. La experiencia me había dejado con una sensación de paz y a la vez de profunda desolación. Su fantasma me había dado un último adiós, un último consuelo. Me había recordado que su amor seguiría vivo en mi corazón a pesar de la distancia de la muerte. Días después, el timbre de mi teléfono sonó en la madrugada, rompiendo el silencio con una melodía que jamás olvidaré. Era su número, el mismo que tantas veces había marcado para escuchar su voz. Serían cerca de las tres de la madrugada a un horario inusual, pero la esperanza me nubló el juicio me hizo pensar que era ella, que de alguna manera había vuelto. Respondí con un bueno, ansioso, esperando escuchar su dulce voz. Pero en lugar de eso, solamente escuché estática, un murmullo de voces entrecortadas y una conexión que se cortaba constantemente. Colgué y volví a llamar una y otra vez con la misma respuesta e interferencia, susurros indescifrables y una conexión inestable. En la última llamada entre la estática alcanzé a escuchar un eco de mi propia voz diciendo, bueno, bueno. Entonces un susurro, una voz lejana que apenas podía distinguir pronunció mi nombre. En ese momento lo comprendí. Era ella tratándose de comunicar conmigo desde el más allá. Un escalofrío me recorrió la piel y las lágrimas brotaban de mis ojos. Amor, vete tranquila. Por favor, ya descansa. Le dije con la voz entrecortada por la emoción. Tú siempre serás mi más grande amor y espero que me cuides desde donde estés. Te amo. Al terminar la frase la llamada se cortó una vez más. Me quedé solo en la oscuridad con el corazón roto y las lágrimas empapando mi rostro. No pude dormir esa noche. Los recuerdos de nuestros momentos felices inundaron mi mente como una ola imparable. Esa fue la última vez que la pude escuchar. Su voz, aunque tenue y distante, me brindó un consuelo inesperado. Supe en ese instante que ella estaba en paz descansando en un lugar mejor. Han pasado meses desde su partida. La vida ha seguido su curso, pero el dolor de su ausencia me permanece en mi corazón. Hoy, en el día de su cumpleaños, he decidido rendirle un homenaje póstumo. He adornado su tumba con flores, he encendido velas y he vuelto su música favorita. Las lágrimas corren por mis mejillas mientras recuerdo su sonrisa, su voz y su mirada. La nostalgia me consume, pero también siento una profunda paz al saber que ella siempre estará presente en mi memoria. De repente, en medio del momento, un suave roce en mi mejilla me hace estremecer al cerrar mis ojos. Siento su aliento cálido que acaricia mi rostro y una fragancia familiar. Me abro los ojos y distingo una silueta entre las tumbas. Era nuevamente ella, su rostro pálido pero radiante. Su rostro pálido pero radiante se reflejaba en la tienda luz de la tarde. Sus ojos estaban llenos de amor y compasión mirándome con una ternura infinita. En ese instante comprendo que este es el último de nuestros adiós. Un breve encuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un regalo que ella me ha concedido para despedirse y agradecerme por el homenaje que le he hecho. No hay palabras que puedan describir la intensidad de ese momento. Creo que solamente las personas que han pasado por situaciones parecidas pueden saberlo. Pero pude sentir la calidez de su presencia, la paz que emana de su ser, la certeza de que su amor siempre estará conmigo. Después de unos segundos su figura se desvaneció en la penumbra, dejando solamente el aroma de su perfume y el eco de su voz en mi memoria. Sé que este es el final. Ella ha regresado al más allá, pero su recuerdo estará presente en mi corazón por siempre. Su amor me ha dado la fuerza para seguir adelante, para construir una nueva vida sin olvidar el pasado. He hecho mi vida, he conocido a otras personas, he amado de nuevo, pero en un rincón de mi corazón siempre estará ella. Mi amada, mi primer amor, la mujer que me enseñó el verdadero significado de este. Su recuerdo es un tesoro invaluable que me acompañara hasta el final de mis días. Y aunque la muerte nos ha separado físicamente, nuestro vínculo es eterno. Es un lazo que ni el tiempo ni la distancia podrá romper nunca. Le agradezco enormemente al señor Eduardo Leñán por haber adaptado mi historia. Esto es todo lo que tenía que contarles. Probablemente algunos pensarán que esta historia debió haber salido en el mes de febrero. Sin embargo, hay atrasos. Y de igual manera, hay personas que al escuchar las historias que compartimos, también se animan a enviar sus anécdotas que tienen relación con este tipo de temas. Si tú tienes alguna, no dudes en compartirla con nosotros al correo contacto arroba relatosdohorror.com. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto. Adiós.